El gobernador creo que era de Santa Fe, creo, que dijo cuando se hizo cargo que tenía un problema porque tenía un 23, 25% creo, dijo, de los recursos que destinaba a los salarios docentes, al sector docente, que estaba pagando y que no concurrían por suplencia, por licencia, por lo que fue. Tenemos que discutir en serio, porque los recursos son escasos y tenemos que hacerlos valer y tenemos que discutir, porque si no queremos discutir nosotros, vienen otros y nos discuten desde afuera y desde un lugar de porquería que no es que les interese que los pibes sepan. Esto tenemos que entenderlo. Miren, una curiosidad también, saber...